Hola chicos, hoy les traigo este juego parecido a Zelda y bueno espero que les guste, todavía no ha salido el juego, pero parece que saldrá en este 2018 o quizás 2019, también dejaré la página oficial del juego, bueno los dejo con el trailer y espero que les guste. Gracias por ver el video. Hmm, interesante, huh I wouldn't want to be in your shoes. Ok. A good start. Oh, that will hurt in the morning. Ok. 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 I bet it's some kind of key. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!